Muchas gracias a todos por estar aquí. Quería pedir, antes de que empecéis a aplaudir, un aplauso para todos aquellos y aquellas compañeras y compañeros anónimos que se están echando esta campaña al hombro. Una campaña muy difícil, una campaña en la que no gritar, en la que no apelar a los sentimientos y apelar al sentido común y apelar a la decencia y a las salidas está siendo enormemente difícil. Un aplauso para ellos y ellas, que son los que están llevando el mensaje del sentido común a todo el mundo. Es muy difícil mantener el sentido común y el cariño cuando todo está dominado por los sentimientos. Y uno tiene la impresión de que, según avanza esta campaña, en lugar de que estemos más cerca de las soluciones, parece que cada vez hay más actores que echan gasolina al fuego. Creo que Cataluña se enfrenta a un riesgo muy grave y es que la política esté dominada por dos polos emocionales que apuestan simultáneamente por la venganza y que simultáneamente excluyen a la mitad de la población. Y plantear una solución a todo esto es muy difícil hacerlo en los términos en los que se están planteando los debates. Pero hay que decirlo, aunque duela. Hay verdades que hay que decir, aunque sean enormemente dolorosas. La vuelta al origen catastrófico de buena parte de los problemas que se están viviendo aquí implica preguntar, en primer lugar, al Partido Socialista por qué está compitiendo con Ciudadanos y con el Partido Popular a ver quién es más unionista, a ver quién está más de acuerdo con el 155, a ver quién está más a favor de la represión. Yo no entiendo cómo se pueden hacer políticas progresistas de la mano de Ciudadanos y de la mano del Partido Popular. Sencillamente no lo entiendo. Parecía que Esquerra Republicana de Cataluña había modificado algunas cosas, pero parece que últimamente se sienten muy presionados y que han decidido volver al unilateralismo discursivo que parece que es muy eficaz durante la campaña. Yo creo que ni la vía de la represión y el 155, ni la vía de la unilateralidad, van a servir para traer soluciones, pero parece que algunos no son capaces de ver algo distinto en esta campaña. A nosotros nos han dado por todos los lados. Nos han dicho, por una parte, que somos los abogados defensores de los independentistas. Y por el otro lado, nos han dicho que somos los abogados defensores de la represión. Las dos cosas a la vez es imposible serlas. Y creo que en este caso tenemos que decir que lo que hemos dicho es la verdad. Y cuando dices la verdad, la verdad nos suele gustar a quienes son responsables de una situación de bloqueo que es necesario desbloquear. Hemos dicho muchas verdades incómodas. Se las hemos dicho, en primer lugar, a los monárquicos. Les hemos dicho que ustedes no tienen ningún proyecto de país. Les hemos dicho que ustedes están utilizando la represión para tapar su corrupción. Ustedes que se llenan la boca hablando de la Constitución no aplican ni uno solo de los preceptos de la Constitución que hablan del derecho a un trabajo digno, del derecho a una vivienda digna. Ustedes que se llenan la boca hablando de la Constitución fueron los que con nocturnidad veraniega pactaron la reforma del artículo 135 que fue básicamente poner de rodillas la soberanía frente a los buitres financieros europeos. Se lo hemos dicho y no les gusta que les digamos a los que se autoproclaman constitucionalistas que convirtieron la Constitución del 78 en papel mojado. Y les hemos dicho con toda la dureza y con toda la claridad que para qué sirve la monarquía, para qué sirve tener un jefe del Estado que no eligen los ciudadanos, qué símbolo de unidad de los ciudadanos es una figura que se salta sus atribuciones constitucionales para pretender dar órdenes políticas. Se lo dijimos cuando aquel 3 de octubre el jefe del Estado salió a poner orden haciendo algo que su padre no se había atrevido a hacer y es un mensaje político con un mensaje calado al del Gobierno. Y le dijimos, mire usted, señor jefe del Estado, sin un solo voto. Nosotros hemos tenido más de 5 millones de sufragios y le decimos no en nuestro nombre. Y cuando le dices eso a la monarquía, claro que te caen palos y claro que las oligarquías ponen todos sus aparatos a trabajar contra ti. Y por decir la verdad, los monárquicos y sus aparatos nos dieron duro, pero también les dijimos la verdad a los defensores del unilateralismo. Les dijimos algo con lo que no pretendíamos ofenderlos, solamente recordarles una verdad y es que prometer lo que no se puede cumplir es estafar a los ciudadanos. Prometer 18 meses cuando no se puede cumplir es estafar a los ciudadanos. Prometer caminos que en la práctica se traducen en dificultades para el conjunto de la gente es estafar a los ciudadanos. Y nadie se puede ofender porque le digan la verdad. El Partido Popular está encantado de tener una excusa para que no se hable de su corrupción. El Partido Popular está encantado de poder envolverse en una bandera para que no se hablen de los discos duros destrozados. Están encantados de poder envolverse en una bandera para que no se hable del fracaso de sus políticas económicas. No tendría más sentido trabajar para cambiar España y decir de una vez la verdad a la gente. España no es lo que a algunos les gustaría que fuera o lo que algunos han dicho que es. Hay algunos que parece que les encanta presentar una España de charanga y pandereta, de aficionados a la fiesta taurina y de gente que dice a por ellos. Xavi Domènech y los compañeros de En Comú Podem nos han enseñado que la fraternidad se puede construir y que lo mismo que decimos en Barcelona, en Tarragona, lo mismo que decimos en este barrio, lo podemos decir en Extremadura, lo podemos decir en Andalucía y podemos sentirnos orgullosos del pueblo, de un país que habla lenguas distintas, que tiene identidades nacionales diferentes, pero que tiene claro que quiere construir un futuro democrático. Y decir esto es decir la verdad. Y hay que hacer una pregunta. El 22 de diciembre, ¿qué? El 22, ¿qué? ¿Cuál es la propuesta política que tienen el resto de candidatos? Hay una que ya lo conocemos. Otra vez, Junts Pelsi. La primera pelea, ¿quién es el presidente de la Generalitat? ¿Cuántos meses va a haber que esperar para que entre Esquerra Republicana y el PDCAT y la CUP negocien quién tiene que ser el presidente de la Generalitat? ¿Cuál va a ser la siguiente promesa? ¿Cuál va a ser el siguiente referéndum que va a solucionar todos los problemas de Cataluña? ¿Cuál es el siguiente paso del procesismo? ¿Es esa la solución que necesita Cataluña? ¿Otra vez exactamente lo mismo que hace dos años? Yo creo que los mismos protagonistas del proceso son conscientes del agotamiento político de una estrategia. Y no se pueden ofender porque les digamos que esa estrategia política está completamente agotada. Hay unos enfrente que dicen que la alternativa es básicamente la extrema derecha gobernando con IZ. Arrimadas de presidente, de presidenta, Albiol de vicepresidente, e IZ bailando entre los dos. El problema no es que IZ baile. Bailar está muy bien. El problema es bailar al son de Ciudadanos y al son del Partido Popular. Ese es el problema. ¿Se imaginan ese Gobierno que se traen a Girauta de conseller de Interior? ¿Se imaginan a Girauta pasando revista a los Mossos de Escuadra? ¿O a Toni Cantó dirigiendo TV3? ¿Eso es una alternativa para Cataluña? Quiero hacer dos preguntas muy modestas al Partido Socialista. La primera es si con Ciudadanos y con el Partido Popular se pueden hacer políticas de izquierdas. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, si con Ciudadanos y con el Partido Popular se pueden hacer políticas para desatrancar la situación en Cataluña. Que respondan abiertamente. Han dicho que quieren gobernar con Ciudadanos y con el Partido Popular. Creo que es absurdo hacerlo. ¿No tendría mucho más sentido buscar una alternativa entre progresistas? Hay una tercera opción. Modesta. Que no se expresa a voces. Que no necesita envolverse en ninguna bandera. Que no necesita vengarse de nadie. Que no necesita excluir a la mitad de la población de Cataluña. Que es la salida Doménec. No es el voto... ¡Sábil, presidente! Pregunto. A la vista de las dos opciones, el Gobierno de extrema derecha... Lo de extrema derecha no me lo he inventado yo. Pedro Sánchez llama Vox a Ciudadanos. El Gobierno de Arrimadas y el Partido Popular, con Iceta bailando entre medias, o que continúe lo que ya conocemos, ¿no sería más sensato una tercera opción que planteara la reconciliación y que planteara la búsqueda del diálogo por otros caminos? ¿No tendría más sentido un Gobierno en Cataluña que apostara por la defensa de los derechos sociales y que asumiera que el unilateralismo no es una fórmula para resolver los problemas de Cataluña con España? Creo que el diálogo y la conciencia de que es necesario cambiar cosas en España para que haya cosas que cambien en Cataluña es algo que hay que poner encima de la mesa en estos momentos. No hace falta un Gobierno de reconciliación. Un Gobierno de reconciliación en Cataluña en el que gente que piensa diferente, algunos serán independentistas y otros serán no independentistas, puedan construir una salida distinta. A mí no se me olvida lo que ocurrió cuando en España presentamos una moción de censura. Esquerra Republicana de Cataluña nos apoyó. El PDCAT, no. Cuando propusimos al PDCAT un acuerdo para que Xavi Domènech fuera presidente del Congreso de los Diputados, el PDCAT prefirió ponerse de acuerdo con el Partido Popular. ¿De verdad las políticas progresistas no son relevantes para entender el futuro de Cataluña? Hace poco hemos sabido que un tribunal de lo contencioso administrativo ha anulado un protocolo de la Generalitat que estaba llamado a servir para que a ningún ciudadano en Cataluña se le pudiera cortar la luz o la calefacción por no poder pagar. Y sabemos que es por un recurso de Endesa. Y nos enteramos después que durante varios años el hombre de Endesa en Cataluña era un tal David Madí que, oh casualidad, es el principal arquitecto político del procesismo del PDCAT. ¿Tiene sentido gobernar y construir políticas progresistas con los que han sido los hombres de Endesa en Cataluña? ¿No tendría más sentido defender la soberanía desde políticas progresistas con una alianza entre progresistas que a lo mejor pensamos diferente? ¿No sería más sensato hacer un Gobierno con Xavi que blindara la autonomía catalana? Está claro que el Gobierno ha demostrado que no tiene miedo a aplicar el artículo 155. Lo han aplicado de una manera a nuestro juicio inconstitucional. Y por eso en Comú Podem presentó el recurso porque a nuestro juicio es inconstitucional pero están dispuestos a todo. Han dicho que se podría aplicar en Euskadi, han dicho que se podría aplicar en Navarra, incluso han dicho que se podría aplicar en Castilla-La Mancha porque en Castilla-La Mancha gobierna Podemos con el Partido Socialista. ¿No tendría más sentido hacer una política de protección de un tesoro democrático de Cataluña y España como es la autonomía catalana? ¿No tendría sentido una política de blindaje de las competencias exclusivas en educación y en emisión lingüística? A lo mejor estas cosas no son tan épicas pero es que las cosas de comer no son épicas pero son las cosas de comer. Hace falta un gobierno en Cataluña de recuperación económica. De recuperación económica se emplantearán algunos, permitidme leeros, algunos datos ausentes en esta campaña. Esos datos que no conocen ni Inés Arrimadas ni Marta Rovira. El gasto público en protección social en Cataluña es inferior que el de Grecia. La tasa de paro catalana a pesar de la reducción interanual iniciada en 2014 es la peor después de la griega y la española especialmente en el caso de las mujeres. Son datos del Eurobarómetro. La tasa de temporalidad de la ocupación catalana es la cuarta más alta de Europa y el porcentaje de trabajo a tiempo parcial involuntario también es de los más altos. El paro creció en octubre en 15 comunidades autónomas. ¿Cuál fue la comunidad autónoma líder en crecimiento del paro? Cataluña. Después la Andalucía en la que gobierna Susana Díaz con Ciudadanos. Save the Children alerta de que 200.000 niños catalanes viven en una situación de pobreza. ¿Por qué estos temas no son temas de campaña en Cataluña? ¿Por qué no se habla de esto? ¿No hace falta un gobierno en Cataluña que asuma que es una vergüenza nacional en Cataluña que haya 200.000 niños en riesgo de pobreza y encabezar las estadísticas europeas en pobreza y desigualdad? Hace falta también un gobierno que tenga un compromiso frente al Partido Popular en España. Porque si algo ha quedado demostrado durante estos meses es que es imposible independizarse de Mariano Rajoy. No se puede uno independizar unilateralmente de Mariano Rajoy. Hace falta echar a Mariano Rajoy. Por eso hace falta un gobierno en Cataluña comprometido con echar a Mariano Rajoy. No nos olvidamos de que el PDCAT no apoyó una moción de censura para echar a Mariano Rajoy. Hace falta en Cataluña un gobierno comprometido también con el cambio en España. Porque sin echar al Partido Popular de las estructuras del Estado que está parasitando el proceso de involución democrática que se está viviendo en España y en Cataluña es imposible de revertir. Y todo el mundo sabe que lo que estamos diciendo es cierto. Hay un proceso de involución democrática. Es vergonzoso que haya presos en este país. Es vergonzoso que se haya intervenido la autonomía catalana. Pero esto no se resuelve con fórmulas unilaterales. Se resuelve apostando por la democracia y eso pasa por tejer alianzas para sacar al Partido Popular del gobierno. No es épico. No es épico. Pero las cosas de comer no son épicas. Quiero terminar esta intervención apelando a mucha gente humilde que en Cataluña están sencillamente hartos del monotema. Gente que sabe algo que es muy poco épico y es que las banderas no llenan la nevera. Hay mucha gente que se está preguntando a quién va a votar. Dicen que hay casi un millón de ciudadanos catalanes que se están preguntando a quién van a votar. Yo quiero pedirles que se pregunten algo. Que se pregunten si el Partido Popular, si Ciudadanos o si el Partido Socialista, si los de las dos reformas laborales, los de la reforma del artículo 135, los del contrato único o los amigos de las eléctricas, van a hacer algo por ellos. Nosotros no traemos promesas, nosotros traemos garantías y nosotros traemos hechos. Nosotros hemos demostrado en el Ayuntamiento de Barcelona que se puede gobernar no para la mitad de la ciudadanía, sino para el 100% de la ciudadanía con éxitos económicos incuestionables. va a ser muy difícil lo que queda de campaña. Algunos van a tratar de marcarla con las emociones, con la épica y con el voto de la venganza. Van a pedir a los catalanes que utilicen su voto para vengarse, para vengarse de los independentistas uno para vengarse de los unionistas otros. Yo quiero pedir a la gente que se lo está pensando que reflexione y que reflexione sobre las posibles soluciones. Xavi Domènech tiene una solución que no es épica, que no necesita envolverse en banderas, pero las cosas de comer no son épicas. Xavi, presidente.